El presidente Luis Abinader y para Omar Peralta, que lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, no es ninguna sorpresa, el fracaso rotundo de la visita de Luis Abinader a San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís le dio la espalda, yo no sé si por Abinader, yo no sé si por los dirigentes del PRM de aquí, los funcionarios del gobierno, pero esa gente tiene que revisarse, o un presidente de la república con apenas un año en ejercicio y los gigantes de Zibao llevan 500 mil gente más que eso, que uno diría también, sacando lecturas, sacando pinzas, que también este pueblo está en términos de conciencia bastante mal, porque la figura de Duarte, independientemente de que se pueda repudiar esta gente, la figura de Duarte está por encima de todo eso, entonces la figura de Duarte no le llama ninguna atención a este pueblo, el pueblo que se honró con su nombre, que es esta provincia, no le significa nada a este pueblo, porque tú te imaginas lo que yo vi el lunes, en celebración de que con el equipo de los gigantes decimos, a mí me da la vergüenza ajena, y el extranjero que tiene cierto nivel de conciencia, y que es de esos países, que cuando se habla de un héroe está por encima de todo, tiene que sentir lástima por nosotros, men tiene que sentir lástima, claro, tiene que sentir lástima, y eso le indica a ustedes que jodidos pueblos que tenemos, y que países que estamos construyendo, pero cualquier loco por ahí, Jake Adonis, jala más gente, mira, 10 veces Adonis jaló más gente que esta gente, espontáneamente, oye, que un presidente de la república, si usted quiere dígale a Villalona que este es el tema, yo tengo muchos temas hoy, si yo tengo muchos temas, pero ustedes saben lo que significa, que un presidente de la república, se desplace, a la provincia que lleva el nombre del insigne Patricio, y que le dieron la espada, ahí no había nadie señores, yo fui, fui a ver, para que nadie me cuente, y me dio vergüenza, y pena, y lástima, me dio vergüenza, peor que su dirigente, pero ve, no he dicho que Omar se está inventando, que fui de los primeros que lo dije aquí, lo malo que son, ustedes recuerdan esas palabras que yo, lo malo que son esos dirigentes, mira lo que dice aquí un diputado, no es Omar, pero hasta, yo les voy a enseñar esto para que ustedes vean, porque, después pueden pensar que es Omar, que esto, que lo otro, mira lo que dice este diputado, del PRM, del PRM, no es Omar, que lo está diciendo, ¿cómo dice ahí? Ese diputado, miren lo que dice, a los enganchados, tiene que ponerme el monitor más para allá, porque entonces, la cámara esta me lo, pero bien, a los enganchados al PRM, le va mejor que a las bases del partido, esa gente han ignorado a su compañero, esa gente han ignorado a su compañero, esa gente, esa gente han asqueroseado a su compañero, y entonces, aparte de eso, un país que está viviendo una situación de inflación, que yo quedé desde el día de ayer de hablar de eso, que esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo, ah, pero y esto, vean lo que pasó hoy, vean lo que pasó, pero tú sabes lo que es un presidente, y lo que se encuentra es esto, vean esto señores, no se dejen manipular, vean esto señores, queman gomas en San Francisco, aquí hay una gente de Zenobis, que dicen que no, que ellos quieren desmentir eso, pero, mira como que dice la información de Diario Libre, y lo dice también en, 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 ¿cómo se dice? en los periódicos, queman gomas en San Francisco de Macorís, entonces, miren esto, déjenles presentar esto de la goma quemada, miren aquí, la goma, vean, vean, pónganme eso, ustedes verán donde se ve la goma, vean, vean, vean señores, yo no recuerdo otro caso igual, yo no recuerdo otro caso igual, mírenlo ahí, yo no recuerdo otro caso igual, entonces, entonces, este, lo que dan es pena, lo que dan es pena señores, sumamente pena, bueno, pero de ese tema tendremos que seguir hablando, porque, David Ortiz, el Big Papi, finalmente fue escogido, miembro del Salón de la Fama, con un 77 y pico por ciento, ya República Dominicana tiene cuatro miembros del Salón de la Fama, cuatro miembros del Salón de la Fama que representan a la República Dominicana, eso es digno de celebrar, pero miren, lo que sigue es que la clase dominante también, tiene idiotizado a este pueblo, y le da pan y circo, en la antigua Roma, el Imperio Romano, Julio César, le daba trigo a la gente, le hacía espectáculos, entonces Aureliano, que fue otro emperador, le daba dos panes al día, por eso es que viene, eso fue una comedia después, una sátira, la sátira décima, de Juvenal, que hablaba de pan y circo, es cuando los pueblos pueden rebelarse, y entonces la clase dominante lo controla con pan y circo, y lo idiotiza, pero, pero, en este caso, lo que ha sucedido hoy en San Francisco de Macorís, es sumamente alarmante, señores, Abinader, que piense, es más, yo creo que ya Abinader, Abinader, y el círculo cercano a Abinader, parece que están conscientes, que la situación es difícil, porque, el hecho de plantear, reducir, que lo planteó Doña Milagros Ortiz Bos, que le cayó todo el mundo, aunque en un momento dado, no ahora, porque ahora se ve como oportunismo, en un momento dado, hay que reducir ese por ciento, para evitar que ese grupo de oportunistas, hay negociantes de la política, que tienen jodido este país, que tienen jodido este país, porque cada uno, le, 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 le deña una vaquita, y, a, a, al presupuesto nacional, de esos partiditos, porque como hay que sacar 50 más uno, hay que depender de esos partiditos, y entonces viven de un lado a otro, un día apoyan a Leonel Fernández, cuando Leonel ya no puede, se van por el Danilo Medina, después se van por el PRM, el caso es que esa vaina, en algún momento, hay que resolverlo, en algún momento hay que resolverlo, porque, pero en este momento no es correcto, pero lo que sí indica eso es, que por los problemas que está viviendo el país, y la forma como se están comportando los dirigentes del PRM, con su propia gente, aquerociándolo, y prefiriendo al enemigo, y prefiriendo al contrario, van a pagar las consecuencias, yo lo, yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo, pero esa gente están así, engreídos, y no acaban, porque ese es el gran problema de los políticos dominicanos, no copian de los errores del pasado, de lo que les pasa a los otros, que el partido poder aquí es transitorio, que hoy estás tú y mañana está el otro, hoy estás tú y mañana está el otro, así como estaban los peledeístas, que duraron 16 años consecutivos, ya no están, ya ahora está el PRM, pero ahorita se ve el PRM y viene otro, porque es así, ellos no entienden eso, y no copian de esos errores.